Oh Ay, ay, ay Sujeto oro y el mejor hombre Chía Cuando son dos, bebé Oh Tú estás loca Oh Oh Ahora tengo una mujer que ya se me desacata No cuento que yo trabajo en los gatos de Gucci Prada Los tigueres en la esquina me dicen tabalomeando Y lo que ellos no saben es lo duro que le estoy dando Do my gym Do my gym, mami Do my gym Do my gym, mami Vámonos Sabroso Más Más Y el hoy Sabroso Sabroso ¡Ay, ay, ay! ¡Aro bien! Los tigueres en la calle ya no están bajando notas Le vienen a las mujeres con esa misma cotorra Que ellos tienen los cuartos que tienen que brin-bineo Con esa goya de presión, manito, tú sí estás feo ¡Tumayembe! ¡Oh! ¡Chía! ¡Tumayembe, mami! ¡Tumayembe! ¡Tumayembe, mami! ¡Vámonos! ¡Mátalo! ¡De piel, salomación! ¡Vámonos! ¡Qué saboroso! ¡Vámonos! 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 Gracias.